Unas imágenes atípicas, eso es lo que ven los locales y visitantes del centro de Alicante, donde ya se pueden ver las primeras instalaciones de las tradicionales luces navideñas. En pleno Ecuador del mes de septiembre las luces de Navidad ya se encuentran en la ciudad de Alicante y eso que todavía nos encontramos en verano. Y es que las primeras instalaciones de estas tradicionales luces ya se pueden ver en la Plaza de los Luceros, donde todavía continúan las obras de restauración de esta emblemática plaza. El año pasado la instalación de la iluminación empezó a finales de septiembre. No viene aquí el ambiente navideño en otoño, para mi opinión vamos. Seguimos todavía que en verano hace un calor de la leche y nosotros aquí con las luces de Navidad, no sé qué viene. No me molesta como tal, pero lo que está bien es en invierno y a ver cómo va evolucionando y se va creando el ambiente navideño, no ahora. Si lo hacen bien y adornan todo Alicante, no solamente el centro, que parece que los demás no vivimos en Alicante. Los de los barrios no asistimos. Creo que debieran de poner unas poquitas menos y ese dinero dárselo, por ejemplo, a las personas que les hace falta la luz realmente en su casa. El año pasado las luces iluminaron las calles a finales de noviembre, justo antes del Black Friday y por tanto del Puente de la Constitución. Este año todavía no hay fecha definida para el encendido.